Bueno, de nuevo un saludo para todos. Ahorita empezamos la presentación de COVID-19 y embarazo. El fin de esta presentación es mostrarles a ustedes la atención de la paciente gestante, no como tal la patología ni la fisiopatología ni las definiciones de caso que hace la paciente gestante. Vamos desde otras especialidades y desde otras guías. Ahorita lo que haríamos es la exposición correspondiente a la atención de la gestante. Obviamente nos hemos debido basar en lo que corresponde a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, las guías que realizó el doctor Víctor Hugo Lozano para el Hospital Susana López. Tenemos también la guía para la gestante, la guía que desarrollaron en el Hospital Universitario San José, Clínic de Barcelona y obviamente las recomendaciones y la guía que salió por parte de la Asim en Infectio, en donde también tuvo participación de la Federación Colombiana de Eustetricia y se tuvo en cuenta las poblaciones especiales, entre ellas la paciente gestante. Entonces, pues como ya lo he dicho, se han adoptado las definiciones y las recomendaciones publicadas por la OMS y el Ministerio de Salud y tenemos que tener en cuenta que algunos de los conceptos que puedo decir ahora van a ser susceptibles de cambio según la evidencia con la que se disponga y los análisis que hagan las diferentes sociedades científicas en sus diversos consensos. Vamos con unas definiciones muy básicas. ¿Qué es el coronavirus? Ya sabemos que es un virus que pertenece a la coronaviridad. En los pacientes humanos puede causar resfriados comunes hasta un síndrome de respiratorio agudo severo. Por ejemplo, en las pacientes actuales o en el diagnóstico actual, pues tenemos el SARS-CoV-2, que es el virus identificado en China el 7 de enero del 2020 causante del COVID. Entonces, esta enfermedad es causada por el SARS-CoV-2, la declaran pandemia en marzo del 2020, el 11 de marzo, pues tiene un espectro de enfermedades que va desde la sintomática hasta los estados más severos y críticos con unas altas tasas de letalidad. El propósito de plantear estos lineamientos es evitar las complicaciones, las discapacidades y muertes de las mujeres gestantes y los recién nacidos mediante acciones de prevención y atención en el marco de la pandemia COVID-19. En cuanto a epidemiología, les presento la 2 de septiembre. Sabemos que diariamente esta epidemiología está cambiando. Para esa fecha teníamos 633.339 casos confirmados, 479.568 casos recuperados, 20.348 fallecidos y para el Cauca, 244 casos por día para un total de 5.649 casos. Tenemos pues el espectro de los asintomáticos hasta los sintomáticos severos, siendo el asintomático que presenta una PCR positiva, no tiene síntomas, no tiene signos clínicos y no hay alteraciones a nivel de STAC. En cuanto al curso 5, tenemos las pacientes con síntomas leves, moderados y severos. Las pacientes con síntomas leves pues son en su mayoría 80 a 85% y los severos que requieren manejo del 5 al 8%. Ya es bien sabida la transmisión que es por gotas, aerosoles y fómites y tenemos también una periodo de incubación que va de 4 a 7 días con un promedio de 5 días, siendo generalmente manejamos un intervalo de 2 hasta 21 días para adquirir o ser infectantes. Las consideraciones generales a tener en cuenta en nuestra población embarazada son diferencias de severidad o fatalidad de la población gestante, no hay evidencia sólida de transmisión materno-perinatal ni en la trans. Sí tenemos algunos estudios que demuestran que puede haber transmisión vertical, pero no hay nada sólido ni específico que no lo demuestre y que podamos nosotros afirmar entonces que sí se produce esta transmisión. El hecho de estar embarazada nos indica que la paciente haya que hospitalizarla. Las condiciones instables con una paciente con una sospecha de un ósico de COVID asintomática o estable pues nos indica que tengamos que mantenerla internada. Se debe sí llevar a un aislamiento de contacto y de gotas al área respiratoria a todas las pacientes que tengamos esta sospecha hasta que se descarte el caso o en casos confirmados cuando la clínica y la paraclínica nos digan que podemos hacerle un manejo domiciliario a la paciente. Durante todo este tiempo de la pandemia, la atención de control prenatal para las mujeres de alto riesgo nunca, nunca, nunca cesó, siguieron siendo atendidas, pues sabemos que son obviamente entre más vigilancia podamos ofrecerle a esas pacientes, podemos disminuir los riesgos de materno-fetal. Entre los signos de alarma los que debemos estar atentos y las pacientes deben estar atentos no son solamente síntomas obstétricos, es decir, cefalea, visión borrosa, fosfenos, timitos, epigastralgia, ausencia, disminución, ausencia de movimientos fetales, actividad uterina, disurias, hipertensión, amniorrea, sangrado vaginal. Las pacientes son fiebre, tos y mialgias, tenemos manifestaciones menos frecuentes como la de la diarrea, las neumonías se van a manifestar o las podemos observar con infiltrados bilaterales o presencia de consolidaciones en la imaginología, las pacientes presentan nifopeña, leucopeña, aumento de la LH y la PCR, todo esto así como se presenta también en la paciente obstétrica, también se presenta en la paciente obstétrica. Y la paciente tiene la misma susceptibilidad a complicaciones como la inmunidad grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda, alteraciones cardíacas y sobreinfección respiratoria. Pero además de las complicaciones maternas, tenemos que tener en cuenta en este caso las complicaciones fetales. Hasta el momento no hay nada que indique que haya un mayor riesgo de aborto por presentar la patología. Ahora, si estamos hablando de una paciente crítica o con sepsis, bien sabemos que sí estas condiciones nos pueden llevar a pérdidas de la gestación. Hasta el momento, como hemos dicho, no hay una evidencia de transmisión intrauterina. Por lo tanto, no podemos hablar si causa o no causa defectos congénitos fetales. Lo que sí sabemos, teniendo en cuenta también estudios realizados en pacientes que presentaron infecciones por SARS y por MERS, sí pueden aumentar el riesgo de aborto prematuro, RCIU y tienen que estar fetal insatisfactorio. En cuanto al diagnóstico, tenemos los mismos lineamientos del Instituto Nacional de Salud para definición de casos y diagnóstico de casos. Entonces, no vamos a diferir de los pacientes no obstétricos y vamos a tomar las mismas especificaciones. Y vamos a seguir, obviamente, los lineamientos para el uso de las pruebas moleculares y las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas que se han dado para Colombia. Lo que tenemos que tener muy claro es el momento de realizar los estudios. Entonces, sabemos que la PCR se puede hacer en ese primer estadio. generalmente va a ser más sensible entre los terceros días, el séptimo. Que las pacientes a los que les vamos a aplicar el antígeno serán aquellos que estén por debajo de los 11 días de sintomatología. Y las pacientes a quienes vamos a evaluar con los anticuerpos será por encima de los 14 días de sintomatología. Las pacientes, al ingresar a la institución, se les hace una clasificación para determinar si deben ser atendidas en el área respiratoria o en el área de urgencias de ginecología. Marcando uno de los ítems positivos, pues sería atendida en el área respiratoria. Cuando la paciente ingresa al área respiratoria, se debe interconsultar y llamar al servicio de urgencias para informar al ginecólogo asignado que en el día es aquel que tiene a cargo el refuerzo de urgencias y en la noche sería el encargado de urgencias. Si está la paciente en trabajo de parto, se puede continuar la vigilancia en el área respiratoria y se va a hacer hasta que la paciente ingrese a la fase activa. Si ya está en 6 de dilatación, se traslada a la sala de parto respiratoria, donde sería atendido, se vigilaría la fase activa y se atendería el parto. Si por el contrario a esta paciente se le indica cesárea, se va a operar en los quirófanos de la urgencia en el quirófano y se vigila el perperio en el área respiratoria, tanto de parto como de cesárea. En cuanto a los criterios de urgencias, no difieren del paciente no obstétrico. Van a ser los mismos criterios o las mismas condiciones. Si tienen dificultad respiratoria agudo, moderado o grave. Si hay hallazgos clínicos o radiológicos. Si presenta factores de riesgo que puedan empeorar el cuadro por motivos socioeconómicos. O no tenga una forma de hacer un adecuado aislamiento. Que no tenga una posibilidad de realizar con las medidas de protección. O cuando se valida con las escalas de UR y del Quixofan, que den positivos, pues debemos ingresar la paciente. Ten en cuenta el CURP 65, obviamente, cuando se aplica a los 65 de estos pacientes. El Hospital Clínic de Barcelona y los protocolos de medicina materno hospital de este hospital indican estos criterios para el ingreso a UCI. Con un criterio mayor ingresaría a UCI o con tres de los menores. Sin embargo, debemos reportar que en nuestra institución serán los especialistas en cuidado intensivo y los encargados de esas áreas quienes definen qué paciente ingresa o no a estos servicios. En cuanto a los exámenes de apoyo, la paciente obstétrica tiene las mismas indicaciones que la paciente no obstétrica. Se hace bajo las mismas indicaciones, bajo las mismas condiciones. Y es importante resaltar entonces que la paciente que tiene signos vitales estables, no tiene alteraciones en su oxigenación y no tiene factores de riesgo, pues no es necesario solicitar exámenes de apoyo. En cuanto a las imágenes, en las imágenes de toras, el rayo CX y la toma del ataque, realmente no tiene ninguna contraindicación para realizar en estas pacientes, ya que las dosis de radiación son muy bajas. Eso sí se sugiere, se indica, utilizar el delantal de protección fetal y en algunos protocolos obtener el consentimiento informado para hacer este proceso. Es una recomendación fuerte a favor y un punto de buena práctica la toma de estos paraclínicos y de estas imágenes, entonces por eso debemos hacerlas en las pacientes. En cuanto a las pruebas diagnósticas invasivas, tienen las mismas indicaciones y las mismas recomendaciones que en la paciente no obstétrica, como ya lo hemos venido diciendo. En cuanto al manejo ambulatorio de la paciente obstétrica, cumple con los primeros criterios que se deben manejar en los pacientes obstétricos, reposo, uso antipirético, hidratación, aislamiento domiciliario, con higiene de manos, aislamiento del núcleo familiar. Y en cuanto a la parte obstétrica, sí es importante tener en cuenta la vigilancia, la presencia de movimientos fetales, los signos de alarma básicos para cualquier paciente embarazada, entonces cefalea, gosfeno, stinitis, epigastral y amar, los signos de alarma que se le darían por la condición de la patología. Los controles prenatales los debe realizar con su EPS y según la condición en la que se encuentre. Así la EPS puede evaluar si es necesario, pues continuar sus controles o los difiere a cuando la paciente ya haya superado la enfermedad, que es lo más recomendable. Se debe vigilar crecimiento fetal, líquido amniótico y se debe hacer doble a esas pacientes. Pues recordemos que hemos dicho que algunos de los efectos que puede tener sobre el feto, pues son la restricción del crecimiento. El control prenatal de rutina ya lo explicamos, se debe hacer cuando la prueba esté negativa y se ve principalmente o idealmente, pero si la paciente es de alto riesgo, se debe hacer una junta y considerar si debe continuar asistiendo a los controles o hacerse los estudios ecográficos y si es así y se considera que debe continuarlo, entonces esa paciente será la última paciente en evaluar durante toda la consulta. Si la paciente está gestante con una enfermedad no severa y no tiene y tiene criterios de hospitalización, entonces damos el tratamiento de soporte y vigilancia que se le da a todo este tipo de pacientes. Si recibe algún tipo de tratamiento nuevo que se haya planteado, hay que evaluar pues qué efectos puede tener sobre el feto e informárselos a la paciente, pero también tomar la decisión si se debe o no administrar. Se debe usar oportunamente los antibióticos si tiene una infección secundaria. Toda paciente con una gestación mayor de 28 semanas sin condiciones de hospitalización debe hacerse un monitoreo fetal para evaluar el bienestar del feto y de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre, evaluar si es necesario o importante realizar un perfil biofísico. Los manejos obstétricos no se deben demorar en espera de una prueba para COVID-19, así que si la paciente hay que inducirle al parto, se le inducirá en su momento, pero no se debe hacer, retrasar estos procedimientos. Ahora sí se hará y se procederá a realizar los procedimientos obstétricos con la debida aislamiento y con la debida protección, tanto para el personal como para la paciente. El parto idealmente se debe producir después de que la paciente se haya recuperado, pero pues de acuerdo a esas condiciones que ya hemos planteado. En cuanto a la atención a la gestante con infección grave o con evolución desfavorable, el manejo es multidisciplinario. Cada caso y cada manejo obstétrico debe ser individualizado a la paciente de acuerdo a sus condiciones. Si la paciente empieza a demostrar un deterioro grave, la decisión de terminar el embarazo va a ser multidisciplinario. Lo haríamos pro de buscar una mejoría hemodinámica o de mejorar la condición de ventilación de la paciente. Hay que tener en cuenta que la evacuación puede ayudar a mejorar a la paciente como también puede empeorar su condición de acuerdo pues al momento y en las condiciones en que se realice. Hasta el momento ninguna de las sociedades mundiales referentes en el área de ginecología y obstetricia ha emitido recomendaciones sobre un manejo farmacológico específico para el embarazo. Por eso pues seguimos apegándonos a las indicaciones que hay para los pacientes no obstétricos. En cuanto a las recomendaciones que tenemos por la SIN, ya hemos dicho, ellos recomiendan un manejo multidisciplinario, tener en cuenta los riesgos de la madre y el feto al momento de decidir cuándo se va a realizar el parto y pues el desconocimiento de el papel que puedan tener algunos tratamientos en las pacientes gestantes con COVID-19. El manejo con recomendaciones fuertes a favor, volvemos a tener la misma recomendación, manejo interdisciplinario, vigilancia del bienestar fetal que debemos hacerla con monitoría, perfil biofísico doble y de actividad uterina, obviamente todas estas de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre la paciente y si requiere o no alguno de los estudios. El compromiso severo y el manejo con ventilador, la decisión del momento del parto se va a tomar nuevamente, lo decimos de forma interdisciplinaria, se siguen las recomendaciones hasta el momento del manejo que se hace para el paciente adulto no obstétrico y el uso de corticoides para la maduración pulmonar, la toma de la decisión debe ser multidisciplinaria. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Realmente, aparentemente, la maduración pulmonar no le produce efectos perjudiciales a la madre, pero si hay algunos protocolos que sostienen que puede haber algún efecto deleterio en la paciente, por lo tanto, pues recomiendan que si se va a tomar la decisión se tome en conjunto con todo el equipo tratante. Si se decide madurar el feto, no debe ser la maduración pulmonar un motivo para no terminar una gestación si es necesario hacerlo. Si la paciente está entre las 24 y las 34 semanas, entonces tenemos una recomendación fuerte a favor de madurar el feto. Si está entre las 34 y las 36, ya será una decisión que se tome con todo el equipo. En cuanto al soporte ventilatorio y de oxigenación, realmente tenemos información limitada sobre los objetivos de oxigenación en la paciente embarazada y los límites de la presión arterial de CO2. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? El enfoque debe ser similar al que utilizamos en las pacientes no obstétricas, reconociendo que la hipoxemia puede ser perjudicial para el feto y la hipocamnia persistente puede reducir la perfusión placentaria. Teniendo en cuenta estas dos condiciones, sabemos que la paciente que no tiene una adecuada oxigenación puede llevar a pérdida del bienestar fetal secundaria que incluso se puede manifestar a largo plazo con una restricción del crecimiento intrauterino. Otra cosa es que los efectos de la hipercambia en el feto pues aún no son conocidos. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos fuerte a favor? Desembarazar para la paciente por una causa obstétrica y no necesariamente o por el simple hecho de que tenga la enfermedad por COVID-19. Las indicaciones y los modos de ventilación mecánica son iguales a los de la población general. Se debe evitar la hipocamnia y la hipercambia por el riesgo de alteración o reducción de la perfusión arterial placentaria pues con las consecuencias que ya dijimos. Se deben usar los fármacos clínicos que se utilizan para la sedación y la analgesia con mayor evidencia en obstetricia son la dexmetomidina y los opiáceos y especialmente el remifentanil. Se debe evitar el uso de relajantes neuromusculares por periodos largos y así como cuando se está cerca al parto. Sin embargo, si se requieren para salvaguardar la salud materna pues deberá usarse. En cuanto a la vigilancia del bienestar fetal vamos a tener en cuenta la gestacional, ¿no es cierto? Entonces si la paciente está en primer trimestre y padece la enfermedad vamos a tener que hacerle una vez se recupere la ecografía para demostrar la viabilidad fetal y segundo un tamizaje o una ecografía genética. Si estamos en la primera mitad de la gestación se debe realizar la ecografía de tercer nivel y si ya estamos en el tercer trimestre haremos las ecografías de seguimiento para el crecimiento fetal medición del líquido amniótico y los casos que lo requieran el doper feto placentario. Si la paciente está hospitalizada se debe vigilar el bienestar fetal con monitoreo diario. Dependiendo de las condiciones maternas y fetales podemos requerir los estudios con ecografía perfil biofísico o doper. Y en la paciente con actividad uterina debe realizarse una monitoreo fetal intermitente. Idealmente debe ser continua pero si las condiciones no nos lo permiten pues lo haremos de forma intermitente. En cuanto a lactancia tenemos unas recomendaciones fuertes a favor y es que la paciente asintomática con su bebecito puede continuar lactándolo siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de protección que es que ella use su mascarilla que tenga una buena higiene de manos que no hable mientras se le está administrando la lactancia al niño y que tenga pues una buena limpieza o higiene de los pezones. En cuanto a la paciente asintomática y con enfermedad grave idealmente debe ser decisión de la madre pues el aislamiento preventivo del neonato que debe ser alimentado por un cuidador sano con la leche materna extraída de la paciente. Si se utilizaran bombas de extracción de leche por lo ideal es que sea para cada paciente y que el extractor pues cumpla con todas las recomendaciones para su limpieza en cada uno de los usos. Durante la gestación y de acuerdo a la gestacional pues también tenemos algunas recomendaciones de manejo entonces tenemos el paciente con embarazo a término esa paciente se debe terminar la gestación si pensamos en mejorar la oxigenación materna de lo contrario lo ideal es que el embarazo la terminación de la gestación se lleve al momento en que la paciente ya haya superado la patología. Cuando tenemos un caso sospechoso confirmado y se va a llevar a parto se debe atender el parto en una sala de aislamiento. El momento y el modo de nacimiento se debe individualizar de acuerdo a las condiciones de la paciente pero si la paciente inicia un trabajo de parto espontáneo y ha progresado adecuadamente y cumple con las condiciones para atar pues la podemos llevar a parto. De acuerdo también a cómo evaluemos a la paciente en el momento del expulsivo podría requerir instrumentación para cortar el expulsivo pues por la fatiga que puede tener la paciente secundario al uso de tapabocas y pues a la dificultad respiratoria por la enfermedad. Si la paciente requiere inducción del parto a lo que cumpla con las indicaciones para hacerlo y pues obviamente una de ellas es que tenga un servicio favorable. Si la paciente tiene un shock séptico refractario y una insuficiencia aguda o un bienestar fetal insatisfactorio y debemos terminar la gestación lo vamos a hacer de la forma más rápida generalmente va a ser la quirúrgica. Se puede utilizar anestesia regional o anestesia general dependiendo de la condición clínica en la que se encuentre la paciente y obviamente será anestesiología el encargado de evaluar según el caso qué tipo de anestesia utilizar. Se debe hacer ligadura al color múrgica entre los 30 y 60 segundos del recién nacido y debe ser atendido por pediatría de forma inmediata. En cuanto al embarazo entre las 24 y las 34 semanas ya dijimos que debe haber una precaución con el uso de los esteroides prenatales. La administración de los esteroides prenatales no debe retrasar el nacimiento y si la paciente inicia un trabajo de parto prematuro espontáneo recomiendan no utilizar tocolisis. Si la paciente tiene menos de 24 semanas ya recordemos que siempre la prioridad es la madre no se debe limitar el manejo materno por la condición fetal debemos hacer ecografía para confirmar la edad gestacional, la viabilidad fetal el peso fetal, el líquido y diariamente se debe hacer la toma de la frecuencia cardíaca fetal en las pacientes en los que sea posible. Si la paciente solicita interrupción voluntaria del embarazo se debe prestar la atención con ella o se debe garantizar la prestación tanto por las EPS como por las IPS y pues obviamente lo haremos según la condición. En cuanto a la atención del parto vamos a tener en cuenta que el personal que atiende a esta paciente debe ser exclusivo para la atención de ella no puede ser por ejemplo el mismo personal que esté en las salas limpias de atención de parto. Si la paciente es confirmada o sospechosa de COVID-19 debe utilizar la máscara quirúrgica durante todo el proceso en cualquiera de los dos escenarios sea parto o sea cesárea se debe minimizar al máximo el personal que va a entrar a estos pacientes. No se debe tomar recolección de sangre de cordón umbilical para células madre se debe monitorizar de forma intermitente a la gestante durante el trabajo de parto y continuar según pues el criterio médico y se recomienda por parte del Royal College un control de temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de forma horaria en estas pacientes. En cuanto al ingreso a estas pacientes pues hemos hecho esta tabla en la que definimos el sitio donde debe ser atendida. Si la paciente ingresa remitida como una paciente crítica, sospechosa o diagnosticada de COVID con motivo de consulta no obstétrico debe ser atendida en el área respiratoria. Lo mismo que si la remiten como crítica, sospechosa o diagnosticada y tenga motivo de consulta obstétrico también se direcciona al área respiratoria y pues se llamará a la obstetra para que atienda a esta paciente. Si la remiten como una paciente que no es crítica pero si tiene sospecha o diagnóstico de COVID-19 con motivo de consulta no obstétrico o obstétrico también van a la respiratoria. Si la comentan como una paciente crítica no sospechosa o diagnosticada de COVID-19 con motivo de consulta no obstétrico o con motivo de consulta no obstétrico va a urgencias adultos al área de emergencia ya que urgencias de ginecología no cuenta con estas salas. Si la paciente la remiten como no crítica y no sospechosa o diagnosticada con COVID-19 irá a urgencias de ginecología si su motivo de consulta es obstétrico. Si la paciente consulta de forma espontánea la institución y el triaje es positivo para sospecha o diagnóstico de COVID-19 con motivo de consulta no obstétrico u obstétrico va al área respiratoria y pues allá deberá ser evaluada por el obstetra según las condiciones, según el motivo de consulta. Si la consulta es espontánea la institución con riesgo negativo para sospecha o diagnóstico de COVID-19 con motivo de consulta obstétrico irá a urgencias de ginecología donde es evaluada. Y si la paciente consulta de forma espontánea o remitida como urgencia vital y tiene sospecha o diagnóstico de COVID-19 y llega crítica e inestable debe ser atendida en el servicio al que ingrese ya que el traslado de un edificio hacia otro pues puede empeorar la condición de la paciente y se llamarán a las especialidades que se requieran para que apoyen y realicemos un manejo integral oportuno y adecuado de este tipo de pacientes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!